de los jardines del parque de la luna margarita y deshojando las flores y si, si, si no, que se me preguntita y con su ojita primera me ha dicho si de tu madre pero esta ha dicho que no y esta copla nació va a intentar completarse esta dice que sí que llega a mi cabez que enamorado la que sigue dice que despide que lo olvidemos que la tumba de que no la tumba con su ojita esta dice si el que ha adivinado es que estoy enamorado que mi tierra bendita porque fíjate si la venero si es que quiero mi casita que me deja el papelillo que me deja el papelillo que me deja el papelillo que no la tumba ¡Viva! ¡Viva!